A través de un concurso, el Consejo Interuniversitario Nacional aprobó la creación de la marca Universidad Pública Argentina. Tras la convocatoria, las Universidades Nacionales de Mar de Plata y la UNCE celebraron el primer puesto compartido luego de ser elegidos sus respectivos diseños. Cuando el CIN propone armar la marca de universidades públicas, surgen a nivel nacional 20 universidades que la presentan. Entre ellas hemos sido convocados dos universidades, la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la Universidad de Mar de Plata. Nos convocan a trabajar en conjunto con las dos marcas que han sido seleccionadas y vía Zoom una serie de reuniones que hemos tenido, hemos conseguido una marca que es la que representaría a las universidades públicas argentinas. Los valores que representan, primero que es lo que es nacional, porque toma los colores de la bandera argentina. Básicamente son dos cintas celestes con el sol. Lo que nosotros hacemos hincapié, para que represente a las universidades nacionales, tiene 18 puntas, haciendo alusión a la reforma del 18. El Consejo Interuniversitario Nacional decide convocar a todas las universidades del país y a los equipos de comunicación y diseño para crear la marca de las universidades públicas argentinas. Hasta este momento no existía una marca de universidades públicas, sí del Consejo, pero el objetivo era que sea una marca federal y que se pueda posicionar en toda la comunidad. Diseñar una marca es crear un elemento de identidad, en este caso de identidad visual, que permita dar una personalidad a ciertas instituciones o empresas para ser más reconocibles y para nutrir de valor este símbolo que con el tiempo se va construyendo.